¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin y quería mandar un cariñoso abrazo de solidaridad a todos mis amigos hermanos chilenos. Estamos hoy aquí en Chile Ayuda a Chile y yo me atrevería a decir que el mundo ayuda a Chile porque a través de las redes sociales y el internet podemos también ayudar a nuestros hermanos de ese maravilloso país. Así que ya saben lo que tienen que hacer, vamos a la cuenta 2702 y ahí podrán donar por mínimo que sea su donativo, estamos seguros que será de gran ayuda. Así que por favor esperamos, esperamos su generosidad y nada, mucha fuerza, mucha paz y los queremos. El mundo está con ustedes. Mucha paz.